Dios es un escenso. Jesús, Dios es un escenso. Hemos dejado nuestros discípulos. Por eso nos hablan Dios. Señor Dios es un escenso... Dios es un escenso. Nos vemos aquí. Nos vemos. Nos vemos en el mes. Los Pesas de Dios... Si nos vemos en el mes, por fin vamosようamente. Mika, kato yaari meche itom hio okore, pwaituk itapoket am hio okore itom wikiriyame, kate kato rikumbicha itom taktia, ale itom ama yewikke. Havesu amigo ta hipureka tuka nasuk a huau au jefzak inel au heauna, baipanime nereuwa. Senu in amigo hua po jebih la mekka betana weka, kaitaine a ahbo machi, wari wai wajakun a yomianake, kate muxi ne ebitcha, puerta beja patiari, usimne nukboka, karani yezteka enchi amakka en wateaui, inapo en hunel hiawa, el aposuka yezteka amakka, te muxi a bicha vechi bo yezteka amaknake a wateaui. Inapo en enchime u hunel hiawa, hitem a ahwa wana remigna, hitem haria wana rem a teunake, puerta tem popona wana rem a eta poriana, baituxime hita a ahwa me a mabednake, hu a haria me a teunake, hu puerta taponame a eta poriana. Hame achai wari asu a uusi panim a ahwa iteta ta amiknake, o kuchu ta ahwa i bakot ta amiknake, o totorikawa ta ahwa i machil ta amiknake haani, eme juzguen a kajunne, a la turik amika, hitom achai teguekaukate kameche amiknake, espiritu santo ta ahawam ta. Hesuz yoren muro tat lemonio ta yeu haasei. guenai uka lemonio ta ahyeu simsuko, hu muro ara no kaka ta ahwa, hu me ama aneme ento kusat bom, tilataka ta ahwa. Uki reset aset! Uumiklashita shet aset! Senu inel hiawa, il yoreme belsebuta utiari lemonio yau beba, hua te ento ka tuishia ta waria bareka, senyal ta ahwa ahwa i. Te apu amu neri e kajita eri ta nipore us, hu ne lameu hiawa. Senu familia elakanao nasuatek emom naikimtena, satanas au naikimtek hachisune sauna, ina elem hiawa belsebuta utiari lemonium yeu beba, inapo belsebuta teguampo yeu ambebatek, enchim uusim havetanokpo su yeu ambeba, benpo enchim beu ya uchimtunake, katuisi enchim jarim yuktiria nake, inapo diosta utiari lemonium yeu bebaatek, luturiapo diosta reitaka anesawew enchim meu yebihla. Yoreme utiakame wikoreka akarisuaya, siime ama ayukamta ukaita weenake, teche utiakame au yeu sakatek akobanake, wanai wikota aacha eau auguanake, wanai a naikimtena naswa ka ajo oka augu, kainuma ueeme nebeheka weyye, kainuma kitanau yechame achibehtia. Lemonium yoremtad jeusikatek hak a hiin yorenau hariu nake, kaitateak hunel hiaunake, inhoaune nottiba, wanai tulisi chichik tateak, goibusan lemonium che kukwenam aman nupana, wanarium atkhuatena, wanai ahiabziwa che haitimachinake. Tua util simaxi enchi asuakame, en toganchichi toakame. Util simaxi che hunne judiosta no kihikame en tok ajoame. Tua util simaxi che haitimachinake. Ih gente ka atu uyoreme, kialiku milagro tabidrokka, tekaibu takwikbituana jonasta senyal jibba. Onas ninibe po jomen bechi ibo senyaltukai, inapoket senyaltuna. Reina suriu jome autoboktiana ke ih gente tabehreka. Apo ania ta nawau betana jefsak Salomon tahikka iseka. Imi aane Salomon ta beppa jo horisimachika. Hente ninibe po jome emoto voktiana ke. En kadiriam bejreka, noktam amet chupa na ke. Benpo emohi apsi kuaktiak jonasta ame unokako, te en imi jonasta beppa jo horisimachika aane. Kaabe machiria ta taala ta kakajonta betuk ae eso, al lahikat a ore na watem abin na ke bechi ibo. En kusim lam paratabena si maachi emtaka bechi ibo. En kusim tu uriako emtaka tu li si machiria ta hipuna. En kusim ka tu uriak emtaka ket ka amachiku anake. Ahaj geshu hua ku machiria emuhi pure tiau. A makkhia ka amachiria ku ne ili beja emtaka amachiku itapu nituko. Siime kalako si machir tu na ke. Jesús, me salió este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!